Si sabes que ya llevo un año esperándote Quiero disfrutar la Navidad Vi que aquella estrella ya estaba guiándome Muéstrame el camino de Belén Tú, tuve de diciembre y yo soy Navidad Sabes que me encanta esta festividad Suena cantabela y sacerera puso Ya, ya me estoy comiendo todo el mazapán Todos mis sentidos van pidiendo más Es que quedo malo sin ningún apuro Despacito, quiero que estos días pasen despacito Porque frente a algo todo es divertido Y a mí los regalos van a estar conmigo Despacito, vamos a bailar de nuevo despacito Para que este año sea muy bonito Ya no está cambiando una vez más conmigo Si te quieres que bailemos, vamos, ven y sigue el ritmo Nuestra noche es noche volar Y es mi vida bonito Perdimos al final, a veces nos dan algo Llego un tiempo cantando y lo estoy disfrutando Sabes que mi corazón va al mismo de este bombo Suenan las campanas al mismo de la zambomba Pasito a pasito, suenan villancitos Y vamos cantando poquito a poquito Suenan panderetas, baila con destreza Y va a tocar el zambomba con el cabeza Oye, despacito, quiero que estos días pasen despacito Porque frente a algo todo es divertido Y a mí los regalos van a estar conmigo Despacito, vamos a bailar de nuevo despacito Para que este año sea muy bonito Canta esta canción una vez más conmigo Quiero que bailemos, vamos, ven y sigue el ritmo Esta noche es noche volar Y es mi vida bonito Despacito